Yeah, vamos, come on, ha, ha, what's up Esa noche baila, oh, 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 baila Dame tu vida, por ti yo muero Esa noche baila, oh, 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 baila Quiero que tú arrancamos el amor Oh, 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 mi amor Esa noche baila, oh, 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 baila Quiero que tú arrancamos el amor Cuando caiga el sol en la noche Tú y yo juntos vamos a la disco Bailaremos juntos en la pista Esta noche tú y yo Only you, you are my love, oh, 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 tonight Only you, you are my love, oh, 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 tonight Esta noche baila, oh, 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 baila Dame tu vida, por ti yo muero Esta noche baila, oh, 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 baila Quiero que tú arrancamos el amor ¡Suscríbete al canal! 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 Toto amor Toto amor Toto amor